¿Qué es la Pachamama? Y pedirle también que nos acompañe y nos ayude en el año entrante, en la siembra, en la cosecha, para todo el año, hasta el año que viene. ¿Qué es lo que tiene adentro? Bueno, acá tienen, son todas cosas naturales de la propia tierra que se le ofrenda la Pachamama. Esto es un complemento de la ceremonia en sí de la Pachamama, que es el pocito o la tinaja a la olla, donde todos los años se retroalimenta a la tierra madre. Es decir, le ofrecemos lo que ella nos dio en su momento, como alimento, como la carne, la papa, el maíz, trigo y otras cosas más. Bueno, mucha gente lleva estos saumerios preparados para quemar en el patio de la casa y después los restos se los entierra. Es un concepto como decir, lo que es la tierra, lo volvemos a la tierra. La ofrenda a la Pachamama. Es un complemento de la ceremonia en sí, de la ofrenda, de la comida y el agradecimiento que le hacemos a la madre tierra.